¿Qué es la Fundación Walk Free? Según la Fundación Walk Free, la mitad de la población es vulnerable. Según la Fundación Cels de Francia, ellos hablan de trata sexual, más de 500 mil personas y el 90% de lo que aparenta ser prostitución es trata. Y me consta que veo víctimas, por ejemplo, estoy tratando de ayudar a una chica aquí en una de las calles de México y me explicaba, en mi calle hay 45 chicas en situación de prostitución, cuatro no tenemos padrote de 45, pero la madrota Gloria nos cobra 500 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que de todos modos está siendo explotada por otro ser humano aprovechándose de su vulnerabilidad. Entonces, nadie debe explotar a otro ser humano, debemos de respetar a quien se prostituya y nunca criminalizarles como sucede en otros países, pero sí, pues hoy darles la mano para que si nosotros hemos tenido oportunidades, Pepe, créeme que apoyar a un ser humano no es un acto de bondad, es un acto de justicia. Me encanta como lo dice la comunidad judía cuando habla de dádivas, la palabra CDK, y dicen ellos, no estoy haciendo un acto de generosidad. Si yo tengo una oportunidad, tengo que hacer de este mundo un mundo más justo. No es generosidad o bondad, es justicia. No nacimos en un hogar donde seamos tan vulnerables. La mitad de este país podría darle la mano a quienes son vulnerables. No vamos a esperar que las autoridades lo hagan. La sociedad civil, ya dejemos de echar las culpas. Hagamos algo. Seamos solidarios con quienes han sido violadas 30 veces al día, con quienes han sido esclavizadas a veces hasta con una cadena física, con quienes en campos agrícolas viven igual que antes de la revolución. Y pues exijamos a los gobiernos, por supuesto, que hagan lo que les corresponde. Pero mientras, hagamos algo. La sociedad sí puede hacer algo. Pues te agradecemos la invitación a participar a través de Charity, C-H-R-I-T con Y, Charity. Con D de dedo. Charity, Charity.com. Y adentro van a buscar, hay dos organizaciones mexicanas, Comisión Unidos contra la Trata, que es la nuestra, y Pozo de Vida, que es un refugio extraordinario. Ahí podemos aportar. ¿Cuál es la garantía, Rosy? ¿Cuál es la garantía de que estas aportaciones, como dices tú, de justicia, irán a los fines para los cuales se nos está pidiendo? Porque la gente, pues, nos hemos vuelto desconfiados. Te entiendo perfecto y por eso a mí me van a auditar contadores que pertenecen a los rotarios. Y es un compromiso de Adriana de la Fuente, que fue gobernadora rotaria, que es una de nuestras consejeras, para que no solamente este año, sino cada año podamos acceder a este fondo de Charity y tenga, pues, toda la confianza la gente de que gente notable de los rotarios, honorables de los rotarios, pueden acceder a nuestras cuentas y saber para qué se utiliza. Creo que además mi trabajo ha sido muy visto, Pepecita. Sabes que nunca he bajado un preso de gobierno. Es precisamente nuestro trabajo, lo han visto todos los medios, desde hace 12 años y las víctimas han terminado carreras, hoy tienen sus propios negocios, gracias también a gente solidaria, hasta su propio departamento.